Amigos, mi nombre es Gustavo Hernández, estoy nominado en los premios VIVE 2014 y quiero invitarlos a que muy pronto voten por mi en www.vivawards.com, ya pueden conseguir sus boletos al numero que esta en pantalla o tambien en mi Facebook, Gustavo Hernández, y nos vemos en premios VIVE 2014 en septiembre 24, aqui los dejo con una cancion y nos vemos muy pronto. Y habla el campo que ahi va el campeon del mundo. Cada dia por la mañana, cada dia por la mañana, mis ojos seguian tu pasito. Y un dia me entro la idea, y un dia me entro la idea, que tu pa mi habias nacido, soñe con esa paloma, un dia ser dueño de su nido. Jamas pensé yo lograrte, jamas pensé yo lograrte, pues te veia tan bonita. Se me hizo a mi un imposible, se me hizo a mi un imposible, aunque tanto te queria, y amacizando mi orgullo, te dije lo que sentia. Y hoy que te tengo a mi lado, siento un amor tan profundo, porque al lograr lo imposible, me has hecho un ser invencible, me siento campeon del mundo. Son tantos que hoy me envidian. Son tantos que hoy me envidian, por ganarme tu cariño. Por donde quiera me encuentro, por donde quiera me encuentro, rivales en mi camino. Pero eso nada me dura, porque tu amor es todo mio. No hay quien se ponga conmigo, no hay quien se ponga conmigo, mientras tu y yo estemos juntos. Y estoy feliz de la vida, y estoy feliz de la vida, al lograr el triunfo de triunfos. Por eso es que yo me siento, me siento campeon del mundo. Y hoy que te tengo a mi lado, siento un amor tan profundo, porque al lograr lo imposible, me has hecho un ser invencible, me siento campeon del mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.